Hola amigos bienvenidos a otros corto noticias, donde hablaremos de lo más reciente en el mundo del cine. Comencemos. Noticias. Director de The Predator se disculpa por contratar a un depredador sexual. Shane Black evitó la alfombra roja en la premiere de la película en el Festival de Cine de Toronto y pidió perdón antes de la proyección por haberle creído a un amigo que le contó la verdad a medias. Por. Playbill. Publicado el 8 de septiembre, 2018. De acuerdo al reporte de Variety, el director de El Depredador, Shane Black, evitó anoche la alfombra roja con motivo de la premiere de la película en el Festival de Cine de Toronto, después de que ayer se supo que había contratado a su amigo, el actor Steven Wilder Striegel, a pesar de que es un delincuente sexual registrado. En Estados Unidos, las personas que cometen un delito sexual, quedan inscritos en un registro y tienen la obligación de informar a sus empleadores, vecinos y compañeros de trabajo de su situación legal. Por esta razón, Black, quien obviamente estaba enterado pero no se lo comunicó a nadie, se presentó antes de la proyección del depredador para disculparse. Después de leer las noticias esta mañana, me quedó claro que mi amigo, al que realmente quería creerle, no me dijo toda la verdad cuando me contó las circunstancias por las que fue arrestado. Creo firmemente en darle a la gente una segunda oportunidad, pero a veces descubres que no existe la garantía que esperabas. Estoy muy decepcionado de mí mismo. Me disculpo con todos los que he quedado mal, en el pasado y en el presente, por haber permitido que Steve conviviera con ellos sin tomar en cuenta su opinión. Fox retiró la escena, solo una, por suerte, en la que aparece Wilder Striegel, quien se declaró culpable en 2010 de los delitos después de haber sido acusado de intentar convencer, por internet, a una niña de 14 años para que tuviera sexo con él. La más enojada al respecto es Olivia Moon, protagonista del depredador, quien tuvo que compartir con Wilder Striegel una escena en la que él intentaba conquistarla. La actriz sí se presentó en la alfombra roja, pero se negó a dar entrevistas. Poco después de la premiere, Moon contestó a una pregunta en Twitter sobre por qué seguía promocionando la cinta. Estoy obligada por contrato. Por mi experiencia, creo que ellos hubieran preferido que no fuera. Además, trabajé muy duro en esta película, al igual que el resto del elenco y el equipo de producción ahora que eliminaron esa escena, creo que al público le va a encantar. ¡Gracias!